A la ciudad. No quiero. No quiero. Oh, bueno, pica. Este es uno de 50 y atrás. Eh, eh, sí, creo que sí, sí, creo que sí. Ya se apagó el gel. ¿Eh? No, en la sala más se se apaga. Le compré el franco de tirador explosivo. Uh, este era bueno. ¿Le compré uno? ¿Cuánto está? 500 tengo 3500 no tenemos la misma tengo la granada por eso no las quiero las quiero dejar por ahí ah cierto me olvidé ahorra termina esta y voy a gente tengo abajé abajé ¿me entendés? si estaba el primero disparando a los lobos y me cayó gente así que hice un 2x1 en un 2x1 no veo nada con esta neblina no veo nada con esta neblina porque si tiro acá atrás pero no lo veo si que también por la niebla ¡Aquí hay más granadas! ¡Ahí wey! Te puedo mencionar va 4 por eso Y son buenas No, esa no boludo, la explosiva La... La otra atrás Ah, la buggy La de expulso digo No, no La granada de humo que te trae Que mandan los misiles Ah, ahí ya ¡Tiró! Coche, devueltan los tiros, che. ¡Miro! ¿Qué? Mira. Ojo, que son varios equipos. Están muertas. Están muertas. Están muertas. Están muertas. Están muertas. Están muertas. Mamita. Qué manera de matar. No digas eso, porque ya no maman. Viene el tanque, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? No, estoy esperando para comprar la isla de la tormenta. ¿De oro? Sí, sí, pero estoy esperando 20 segundos. Vamos a ver el próximo del próximo. Cuatro, tres, dos, dos. Se nos cierra acá. Se nos cierra acá. Acá se cierra exactamente. Sí, esperate unos segunditos, ya termino. Se nos cierra acá. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ahora sí que viene, el tanque. Y acá está el rifle pesado. No, no, no. ¿A dónde? En esa casa está el rifle dorado Porque todo hace mierda ¡Uy! ¡Le saqué! ¡Oh! ¡Matel! ¡Quitamos adentro! ¡Sí! ¡Ya también! ¡No! ¡No! ¡Me saqué escudo este! ¡Sí! ¡Lo vi! ¡Vámonos! ¡Ahí no! ¡Ahí era! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Cómo lo maté, boludo! ¡Sí, boludo! ¡Con todo el flow del mundo! ¡Con todo el flow del mundo! ¡Derrapándolo, maté! ¡Qué genio! Vale, hay que moverme acá porque va con mi gente ¿Vamos de vuelta a la ciudad? ¡Sí! ¡Sí! A la mierda el tanque ¡A la mierda el tanque! ¡A la mierda el tanque! ¡Te gané, hermano! ¡Te gané, hermano! ¡Jajaja! ¡Qué lindo matar a dos así! ¡Sin perder escudo ni nada! Encima, con este rifle, le hacías daño con la explosión Sí, este también ¿Cuál tenés vos? Con la explosión No, ¿qué es lo que yo? ¡Auto! ¡Auto! Sí, yo me lo compré ¡Toma! ¡Y conmigo te pierdas aún! ¡Está aún! ¡Está aún! No, ¿por qué siempre camino cuando toco? ¡Oh, mi otro no voló el auto! ¡No, no, 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 no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! No importa que viene ¡Vamos! 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 Tengo uno enfrente, pero se cruzó arriba mío. No, solo quité vida a ese. Tomá, le maté a los dos. Seguido, viene. ¿Por dónde atrás? No, 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 no. Cúbreme. Es que la escopeta de esta es muy buena. No, 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 no. Gente, gente. Ahí tiene un escudo de 50. Espera que está la gente acá conmigo, creo. No, solo fui acá enfrente. ¿Dónde? Sentí los pasos por acá. Ahí también lo vi. Estoy con vos. Estoy con vos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está acá abajo. Pasé uno. Bueno, se tengo acá el otro. Me toca. No jode, man. No jode, man. Yo voy con dos francotiroadores. Y escopeta, boluda. Yo la escopeta de esta del tambor redondo este con... Ah, yo tengo la automática. Yo tengo el dorado, eh. Sí, lo vi que lo agarraste. Eh, ¿dónde está el escudo de 50? Eh... Eh... En la casa de aquella, ¿no? Sí... Creo que era acá. Sí, acá, acá. Acá, acá, acá. Salí. ¿Estás acá? ¿Esto está el中 de 20? Tío, acá... ¿Estás allá? Sí, acá. ¿Estás allá? No. Es un tío, acá. Es un tío, acá. Es un tío, acá. No. No. Ah, imposión Arriba Toma, el licho de daño Me tiré una bala Bueno, voy a dejar de tirar balas Acá hay un montón de balas La tormenta Se recansó de nosotros Vamos a ver, vamos a ver Bueno Bueno, se me estoy curando No No Hace una zapita, rápido No, no, sigo Toma, Fer Tengo de hecho Tengo de hecho Pero así construí, me reviví rápido Total no puede romper No No tengo más vida, buru Me mata, me muero, me muero Sí, eso también Toma Bueno, ahí tiene todo Tiene el escopeta dorado, niño Sí Fíjate, fíjate Guarda La otra es mejor Ahí está Ahí está Contruíte para curarte Recuerda Recuerda que la escalera de la construcción Sí, sí No sé dónde estoy No sé dónde estoy Fíjate Ahí Ahí Guau ¿Cómo oído que encontré un san, boludo? No tengo escudito, el chino ¿Dónde está? Estaba mi cosa tenia escudo Por que no va agachado? Ahi tenia escudito Si lo podes cambiar por el rifle el escudito Acarida Contruí!! Contruí! Porque va a quedar mas Con el cementerio Compete! Compete! ¡Es tuyo! ¡Saltá! ¡Ahí te murió! ¡Alcumete! ¡Alcumete! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Mamita! ¡Qué final, boludo! ¡Es para subirla este, boludo! ¡Mate siete! ¡Uy, yo no me atijé!